Desde un primer momento, como hicimos, le vamos a decir la verdad. Y no hay mejor manera de organizarnos y de trabajar juntos que diciéndonos la verdad. Nosotros no descartamos que tengamos casos, es muy posible que tengamos casos en junio. ¿Por qué? Porque se está abriendo la economía en el país, hay una apertura de la economía en el país, zonas que tienen circulación local están abriendo, la capital ya abrió el comercio, la provincia de Buenos Aires, la industria, están zonas que tienen circulación local, que tienen un problema epidemiológico grave, más complicado que el que tenemos nosotros, están abriendo la economía. Es decir que nos va a empujar, nos va a empujar, esa apertura nos empuja. Yo digo, es como que estamos defendiendo el fuerte, y estamos con el plan frontera segura. Y el bicho nos está tirando ahora con ametralladora. Y ahora, hasta fin de mayo y el mes de junio y julio, cuando venga el invierno, nos va a tirar con cañones. Y en algún momento, capaz que nos hacen algún agujero y nos pasa el bicho. Entonces, yo no descarto, no descartamos que tengamos casos de coronavirus. Tenemos más posibilidades de tener casos de coronavirus que no tenerlo. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene en la segunda etapa. Esta es la verdad. Tampoco se gana una guerra sin perder una batalla y no se gana un campeonato del mundo sin que te metan un gol. Entonces, tampoco el triunfalismo acá ya la llevamos de taquito, tenemos 45 días y no tenemos caso. Entonces, por ahí uno ve gente relajada. Hay palitos jure que se queja de que algunos no cumplen. Y está diciendo, pero ¿y estos no cumplen? ¿y cómo hacemos? Y siempre no. Y a Ekelmeyer, de cómo hacemos, le dice, che, mira acá, fíjate, ¿y qué es lo que vamos a seguir haciendo? No, te tenés que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Acá se viene una etapa donde van a pasar cosas. Y estamos también en una recuperación progresiva de la normalidad en Jujuy. Entonces, más bien nos preparemos para esa situación. No nos confiamos y no nos creemos los ganadores de nada. Porque no hemos ganado nada. Porque esto recién empieza. Porque no ha terminado la lucha contra el coronavirus. Porque esto recién está empezando. Esta es una lucha que va a llevar tiempo, va a llevar un año. O si sale una vacuna antes. O puede que salga después. Hay algunas epidemias que todavía no tienen vacuna. No sé si me equivoco, el SARS todavía no tiene vacuna, ¿no, doctores? No, 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 no